La vecina Aidee de Siato, desde Los Teques, municipio Huaycaipuro, en el estado Miranda. Elía, te plantea la vecina Aidee, estoy de acuerdo en utilizar el dólar como valor referencial, pero, aquí viene la pregunta Elía, ¿esto debe ser aprobado por la comunidad de propietarios, cierto? ¿Qué respondemos Elía? Bueno, la vecina Aidee en su pregunta, Juan Eleazar, es muy sensata, ella dice que ella sí está de acuerdo con utilizar el dólar como un valor referencial y que se utilice así pues tanto en la administración, para la transparencia en la comunidad, pero ella lo que nos plantea es que en la comunidad donde reside, la Junta lo decidió y no lo consultó a la comunidad de propietarios y eso es lo que ella solicita. Nuestro mensaje para esa Junta de Condominios es que la señora, en este caso la señora Aidee, tiene la razón porque ella solicita que sea una decisión de la colectividad. Es muy sencillo, háganlo por la vía del artículo 23 de la ley de propiedad horizontal, hagan una carta consulta rápidamente, eso se hace prácticamente, se anuncia la carta consulta, se pasa por los apartamentos o se envía por correo electrónico, se hace una combinación de presencial con telemáticos y se tomó la decisión y se le da un soporte legal a este modelo de funcionamiento que es el apropiado. Así que vecina, haga que los miembros de la Junta de Condominios, que seguramente están muy interesados en llevar bien la administración de la comunidad, vean este video y sepan que pueden tomar la decisión rápidamente, seguir aplicando el dólar como valor referencial, pero como producto de una decisión de toda la comunidad. Sigue escribiendo la vecina y los vecinos Elías Santana Negra, el correíto de Lía, info arroba micondominio.com.